las nueve noches las nueve noches bienvenidos todos a las nueve noches en breve de este lado del micrófono los saluda omega lindo y de este lado víctor villarreal velasco y hoy tenemos un programa muy bestial llamado nueve animales fantásticos de la literatura claro nos referimos a la literatura fantástica con la cual tiene una gran gama de animales y criaturas mágicas y en este top hemos elegido a nueve que nos fascinan exactamente para este tema entenderemos fantástico como todo el conjunto de historias que rompen la realidad no vamos a irnos a la definición más como digamos formal donde lo fantástico tiene que ver con el miedo sino podemos estar agregando de forma muy general la literatura maravillosa el realismo mágico la literatura de fantasía y por qué no lo fantástico recordemos pues que en este caso yo sí me considero así un experto de la literatura fantástica y no no estamos hablando de la fantástica al estilo latinoamericano sino estamos generalizando por qué no al final de cuentas tengo licencias poéticas sí pues en otras palabras cualquier animal de carácter extraordinario entraría en este tipo de top siempre y cuando tenga claro no es un ser completamente normal es un ser normal con una característica fantástica no incluimos aquí a varios protagonistas de novelas porque eso sí son verdaderos animales que les dices cómo se te ocurre hacer eso pero bueno y tampoco quisimos incluir a criaturas de la mitología porque en cualquier relato de mitología te nos encontramos a nueve criaturas y ya exactamente además porque ya estamos teniendo la saga de mitologías del mundo que ya vamos al vamos a hacer próximamente grabar el quinto pero bueno eso ya es justificación de más verdad no estamos curando en salud vamos a empezar con el número uno number one y este es la gallina de los huevos de oro o ganso depende la versión o la oca o la oca depende el juego no este lo debes de conocer por la historia de jack y las habicholas mágicas que es la gallina el gallo la lo que sea que tengan los huevos que mundo de las nubes donde está habitando el gigante y bueno ya llega ya después de haber cambiado su única vaca por tres habicholas mágicas él no sabía que eran mágicas pero bueno se lo es es la clásica justificación de por qué los niños no los debes de mandar al mandado cuando están muy chiquitos y luego andan vendiendo las vacas por el frijol pero esta personaje quizá lo conozcan por por algunas películas o series de televisión por ejemplo sale en la película del gato con botas o el gato con botas también el gato con botas es una de las escrituras bueno sale como el hijo de mamá ganso que ya lo conocen mamá ganso es de perral y es una de las de los seres de donde vienen las cuentos de tipo el hombre que vive en el zapato los cuentos folclóricos esta cansa tenía una característica que era poner huevos de oro claro pero lo más curioso es que se hacían omelette de oro delicioso omelette de oro bien ricos pasamos al número 2 que son de la grandiosa grandiosa saga de no de novelas del mundo de os que son los monos alados de la bruja mala del del oeste del oeste sí porque estos monos claro que en realidad pertenecían a quien decía el conjuro que venía en el sombrero si lo de comando lo leyó dorothy pues los monos le concedieron sus deseos recuerdo mucho esa escena cuando la leí en mi grandiosa grandiosa edición edición de tomo bueno tiene cosas buenas cuando la leí la verdad me dio tanto miedo porque los monos de verdad descuartizan al al hombre de paja al espantapájaros si no hubiera sido de paja despagizan despagizan si no hubiera sido de paja habría sido horrible la escena porque te hubieras visto las tripas volando y nomás porque dorothy tenía que llegar viva sino también le hubiera tocado pobres el acabó su cuerpo en un colgado de un árbol como el ojalá como el 6 de enero como el 6 de enero que toca donde toca el mono la rosca el mono tocó la rosca vamos al 3 victor el número 3 es la bueno tal vez si ustedes han leído la saga de de mundo de tinta ajá corazón de tinta sangre de tinta y toda esta saga de tinta conozcan al personaje marta de tinta marta de tinta no es una marta con cuernos es el compañero de dedo polvoriento y bueno la marta se llama win ella tiene la peculiaridad de ser un animalito cuernos es que es hermosa la verdad si leyeron esta saga está buena van a van a adorar a este personaje es como el equivalente de pavu de la leyenda de corra momo de de la leyenda de aang artudito de ah bueno es ese personaje que le da del náufrago del náufrago ok siguiente victor la cua número 4 casi opea pero también está la el oso teddy de yo me voy a quedar callado hasta que tú haces artificial ok la última la última la quinta cuarta cuarta casi opea casi opea es una tortuga con ciertas características muy curiosas ya que es una tortuga escritora de donde sale de la novela de michael en de momo volteaste a ver el libro verdad sí sí ahí está ahí estamos lo tengo aquí en el libro acerca pero esta tortuga es pues sí no tendrá parte de otros animales pero pues al menos puede escribir y puede escribir su caparazón algo así como como la golondrina de los cronopios los cronopios pues si no lo sabían dibujan golondrinas con tizas de colores en las pizarras redondas de las tortugas exactamente o también bueno entre las tortugas famosas curiosas que conozco esta morla también de michael lende de historia sin fin o historia interminable también entre otras tortugas famosas están las tortugas ninja que sustenten la tortuga ninja tiene razón que viajan en el universo en la saga de los colores de el color de la magia de terry flatchett que es justamente una tortuga interestelar que al mero estilo de las leyendas que tiene la ley la leyenda hindú que está la serpiente con cuatro elefantes con la tortuga y encima el mundo son mundos diferentes que viajan por el espacio también es otra de las curiosas o la tortuga también está la tortuga de la historia te acuerdas de eso el payaso de steve la contraparte de eso la parte buena es una tortuga una tortuga espacial no sabía no no sabía en la novela de eso no no he leído eso no es que la novela es mejor me imagino pero bueno pasemos ahora al número 5 con el ave de fuego de afanasia y está la tortuga también de esta de el viento a verla el ave de fuego el ave de fuego no es el fénix primero queremos aclarar eso esta ave es el protagonista de un cuento que se relaciona con un muchacho que tiene que descubrir un misterio ya que se están robando ciertas cosas de sí exactamente el príncipe iván el príncipe iván el príncipe iván significa juan en español el tsarevich iván es el protagonista de esta historia debido a que su padre el tsar está viendo que desaparecen las manzanas de oro de su jardín descubre descubre que es el ave de fuego y después de eso tiene que hacer varios cambios por ejemplo con el caballo de crín de oro con el de la hermosa le ayuda el lobo gris el el pájaro de fuego el ave de fuego es uno de los cuentos más conocidos de afanasia pero no el único afanasia tiene cerca de 400 cuentos rusos rescatados de tipo fantástico es decir son cerca de 1200 cuentos en total de toda en toda la tradición rusa pero hace su compendio de 400 cuentos no que perros no que los hermanos grimm 400 es una cantidad enorme que ya más tarde se usarán en la literatura como una un rescate pero el ave de fuego es muy interesante como brilla en la noche porque es similar al ave de oro que es también otro entonces hay que que sea la trivia sea que nos digan todos los 400 cuentos exactamente yo me lo sé a ver ponme prueba es más a que no te sabes el número 6 si me lo sé el número 6 es el gato de chesir o de chesair sí bueno hay una anécdota muy curiosa yo siempre decía el gato de cheshire porque suena como chaire la comarca y pues uno que más o menos sabe inglés le entiende pero resulta que en argentina me topé con un inglés sí verdad que curioso mientras estábamos viendo con la brasileña que dijo que se dice cheshire que el cuento al ser inglés etcétera la pronunciación correcta de cheshire de eso bueno yo solamente tengo la referencia de Nick Tussie un saludo a Nick Tussie está en Inglaterra pero bueno el gato de cheshire lo deben de ubicar por las películas de Alicia que este es ese gato el gato risón lo llamaron aquí en latinoamérica el gato risueño que le dice a Alicia para dónde vas no pues es que no sé para dónde para dónde está el camino ah pues depende para dónde vas para dónde ir a algún lugar entonces no importa cuál camino tomes pues sí lo importa es el gato y de repente para allá está la la liebre que están locos y para allá están estos que locos pero yo no quería donde haya nadie loco ah querida aquí todos estamos locos y aparece de repente su cara y luego la pura sonrisa los puros ojos y es un gato muy muy divertido sí además algo interesantísimo sobre Alicia es que les encantan los japoneses los japoneses adoran adoran en los mangas siempre en los animes en los animes siempre hay algún capítulo especial dedicado a Alicia en el fin de maravilla como en sakura carcapto como sakura como en oranjo ahora en coco host club como en este en detective conan pues si tiene muchísimos capítulos debo ver alguno que sea de que sea de Alicia yo creo que sí bueno algún algún y también con naruto naruto seguramente pero bueno vamos a pasar ahora al número 7 que es un una historia de africanos sí porque son cuentos negros cuentos negros no 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 es para ser racistas a ver porque son cuentos oscuros porque son cuentos negros porque se pertenecen a la novela negra y porque es parte de la literatura de en este caso sería terror verdad horror horror porque por el ave porque habla así sería literatura de horror ya saben la novela negra se divide en horror terror y policiaca exactamente y estamos hablando de edgar alan poe con su poema el cuervo y en el cuervo de poe ya lo saben nunca más es lo que dice esta esta ave evermore se encuentra un hombre es un poema en realidad no es un cuento pero narra la historia de como un hombre se siente desesperado por la muerte de leonora que era su su amada y de repente entra esta ave por la ventana y se para sobre el busto de palas atenea y luego se pone a decir nunca más nunca más nunca más hasta que lo desespera en aquella noche de glutónica de invierno sí está muy interesante el el poema lo conocemos nosotros como cuento más que nada porque no tiene la musicalidad en inglés pero si de verdad están intentando hacer sus pininas en inglés lean el cuervo lean anabelí son geniales la musicalidad porque no solamente tiene rimado al final al final de cada verso si no hay rima en el centro en el hemistiquio ahí está tortuga también con poe cuál tortuga corazón de la torre tortuga corazón de la tortuga ríctor pasemos al número ocho que es la campa mocha no no es la campa mocha pero eso es una también una referencia privada a la hora serrano que le mando un saludo a puebla pero bueno a ver saludos a la hora la campa mocha que no es campa mocha es el animal en el que se transforma gregorio samsa ya lo recordarán porque es el pero el protagonista de la novela de frank kafka la metamorfosis exactamente que también ahí hubieron un par de memes en internet hace como dos años que decían que la traducción más acertada del alemán sería la transformación no la metamorfosis fíjate que también hay un cuento pero lo olvide cómo se llama el autor que leí hace muchos años pasaba la carrera acerca de cómo unos unos insectos que son estos es como escarabajos habían tenido uno de sus hijos se estaba convirtiendo en humano y era como un juego a la transformación de casca pero al revés interesante yo conozco casa para insomnios que también es un cuento que hace referencia a la historia de fans de fans kafka pero bueno ese también es del mexicano a la dicen que recuerden mucho el programa de algarabía radio la competencia que no es tan bueno como éste no así es muy bueno el programa de kafka fue muy bueno donde hablaron de que todos habían leído kafka en en méxico se supone que lo ponen por alguna razón todos hemos escuchado hablar de la metamorfosis que es el que más nos ponen a todos pero bueno quién sabe ah y también cuando bueno hay una interpretación de kafka en eeuu solamente que la criatura se es mujer y se llama mystic y cambia también de forma que sea una cucaracha azul no significa que sea bueno bueno ya es que lo estoy diciendo porque ha salido hace poquito de la película de batman contra superman exactamente hace ya la semana anterior para ser la semana pasada ok muy bien y para acabar el número 9 ya sé que están deseosos de escucharlo así que vamos con el pez de los deseos de la historia el pescador y su mujer y esta es una historia que tiene un mensaje que tiene que ver con la humildad con la honestidad y con ser una persona de bien ya que la mujer con la que está casado este pescador era todo lo contrario y por ende tiene una maldición si hay varias interpretaciones una de ellas es la más la que más me divierte que dice y de algo así algo muy sencillo y la mujer le dice no hubieras pedido una rebanada un pedazo de un buen pedazo de carne para tener comida y al ver que pidió eso el pescador dice sabes que pues que el pedazo de carne se te quede como nariz y se le quedan las salchichas como nariz y es una de las interpretaciones más divertidas que tiene aunque hay otros que pues al final de cuentas desperdician así de quiere una casa ay pero ahora esto no sabes que no quiero que tengamos nada de eso hay otras pero la de la de la del paso de carne es lo que más me divierte si yo lo ya yo cuando era niño lo leí pero era ahí lo ponía como salchicha si tenía la nariz ahí ensalchichada bueno el este animal mágico también aparece en un episodio de los simpson ustedes recordarán cuando bajan a japón y luego dice barra ah esta es mi profesión está trabajando en una fábrica en tres cuchillos en las tripas y luego sale el pez y dice no me mates perdóname la vida y te concederé un deseo y se entra cuchillos a las tripas y adiós del deseo y adiós el deseo pero bueno fíjate que hubiera podido desear ir a gringolandia pero no tenía que estar en finlandia no bueno con estos son nueve animales de la literatura fantásticos de la literatura que teníamos pensado hacer la verdad nos encanta la literatura de fantasía se ha quedado claro con alguno de los temas que hemos tocado y pues no podíamos dejar de esto de lado aprovechando ojalá se nos apareciera algún otro de esos animales hay otros como mencionó honorífica por ejemplo de de lewis carroll está el snark que la mezcla de snake and shark que snake and shark snake y shark que es serpiente y tiburón a mí me gusta un animal de de los juegos de rol que se llama buhoso y también me gusta a mí bueno aunque no es un animal fantástico en sí el cocodrilo de alicia en el país perdón el cocodrilo de peter pan que se come la mano de garfio y se queda con un reloj sí hay muchos animales hay hay bastantes en toda la literatura que no salieron deberíamos hacer un programa que se llamara anima fantastic planet no hay muchos animales animales fantásticos y dónde encontrarlos que no salieron específicamente de la mitología pero sí por ejemplo varias salen del folclor pero esto tiene la peculiaridad de que son específicamente de los libros y estamos hablando de siglo 17 en delante o sea si sabemos no siglo 16 el pato oso te acuerdas el pato oso se llama ornitorrinco no el pato oso es el de el avatar ah y el oso sí o el oso oso en avatar hay muchos animales chidos de ahí o el oso la osa perro que es esta la acompañante de corra en la leyenda de corra el bisante volador pero bueno o avatar es todo todo un mundo y bueno aquí después de esta gran y hermosa lista de nueve animales fantásticos nos despedimos pero no sin antes recordarles nuestra gran trivia cómo se desentierra una mandrágora sobreviviendo en el intento y hablamos de muertes porque el siguiente episodio el del domingo será sobre la muerte no se la debemos de perder porque será muy muy mortorio será para morirse será para morirse no estamos vamos a traer a una invitada que ya habíamos traído para ser nuestra primera invitada que se repite y hay un premio la quesada que ella va a estar ayudándonos en este en este podcast que ya es licenciada en letras también profesora y especialista en la muerte y hay un proyecto además que próximamente trataremos de de tener que es la grabación de un podcast en vivo dentro de algún lugar maldito ajá o embrujado o embrujado será en vivo completamente si veremos cómo se hace porque todavía necesito checar eso de de los datos con la compañía de telefonía celular tengo que checar varias cosas porque si queremos que sea en vivo pero vamos a ver cómo le han logrado y también próximamente estaremos regalando boletos para el cine para cinépolis si ya eso también está en en veremos próximamente les haremos saber cómo ganarse los boletos pero mientras tanto ustedes deben escuchar estos podcast desde nuestra página www.facebook.com diagonal 9 con número noches o buscarnos en ivox en itunes ahí están varias varios links directamente y pues les agradecemos mucho que den like que compartan varias de esas cosas que ya saben que todo mundo haga que hagan donación por paypal que dejen comentarios todas las cosas esas sí que como que se vea vaya de voz en voz comenten a sus amigos de ivox en box de ivox en box ajá y con esto nos despedimos de este lado se despide omega lindo víctor villarreal velasco hasta luego hasta adiós las nueve noches las nueve noches hasta la próxima